Como la gran tiktoker y reina que es Charly D'Amelio, esta no se salva de alguno que otro drama que está sucediendo en internet, pues al parecer en estos últimos meses han surgido uno que otro rumor que la ha involucrado, pero al parecer existe uno en específico que en realidad ha llegado a afectarla mucho, ya que se trata de su familia, es por eso que Charly D'Amelio decidió hablar al respecto en las redes sociales, si quieres saber más Te invito a que te quedes, Charly D'Amelio reacciona a los rumores que dicen que es explotada Como sabemos, Charly D'Amelio es una de las grandes creadoras de contenido que son más seguidas de todo el mundo de la plataforma de tiktok, y es que ya cuenta con más de 106 millones de fanáticos en la aplicación de videos, gracias a ser muy conocida, para nada es una sorpresa que se digan cosas de ella, es así que ha tenido que acostumbrarse a que hasta diarios hablen de ella y que la critiquen duramente, que van desde su forma de ser, la forma en la que baila, por su apariencia y hasta por su relación, al parecer no existe ningún aspecto de su vida que la gente no critique y ella al parecer está bien con todo este drama, sin embargo existe en este momento un gran rumor que realmente le está causando mucho dolor, es por eso que ella ha decidido romper el silencio y dar su opinión al respecto, pues esta especulación le resulta a todos sus seguidores algo inquietante, y es que este rumor que circula en este momento en las redes sociales, dicen que Charly no se encuentra para nada contenta en ser un influencer y que sus padres o más bien su propio papá, le está obligando a publicar videos en la plataforma de tiktok para que se mantenga al día y así lograr el gran estilo de vida que llevan, al parecer muchas personas aseguran que más que nada es el padre de Charly y Dixie quien está detrás de ellas manejándolas y de su fama al grado que exista una obligación de trabajar aunque ellas no quieran hacerlo o no estén de humor, todo con la sorprendente intención de que para nada bajen sus números y de que así no pierda dinero, esto se ha hecho tan fuerte que Charly tuvo que salir a hablar al respecto de los rumores que se escuchan, esto fue a través de algunos comentarios que publicó en su cuenta de tiktok el 18 de enero, la tiktoker dejó muy en claro que para nada es cierto lo que andan diciendo y que no entiende de dónde es que las personas sacan tanta información mala, así que al respecto dijo soy muy afortunada de tener padres tan maravillosos y cuando la gente difunde rumores falsos e hirientes sobre mi familia tengo que poner un alto y poner mi pie en el suelo, tengo un padre y una familia increíble que nunca me han lastimado, ni se han aprovechado de mí, absolutamente nunca, por favor dejen de difundir estas mentiras, si no estoy de humor para publicar pues no lo hago, nadie me está obligando, mis padres se preocupan por mi salud mental más que nadie en el mundo, pero al parecer la respuesta que dio Charly no sirvió para calmar las cosas, pues recibió críticas mixtas, mientras que algunas otras personas la apoyan y dicen que ella simplemente no debería hacer caso a todas estas personas que la llenan de comentarios malos, pero otras personas han asegurado que esto es cierto y que existen muchas ocasiones que los diferentes rumores que surgen hablando de este tema ya lo han visto en muchísimas otras estrellas infantiles, pero esta no es la primera vez que la familia de amelio se ha metido en rumores así, pues como recordaremos el año pasado Dixie dio una respuesta similar, después de que varios de los seguidores afirmaran que sus padres la trataban mal y que la consentida era su hermana menor Charly, ya que ella había alcanzado un impresionante éxito, ¿crees que en realidad los padres de estas chicas se aprovechan en realidad de ellas para poder tener la vida que ellos están acostumbrados? o que simplemente lo que dice Charly es una realidad y sus fans no tienen de qué preocuparse, cuéntanos qué opinas al respecto, ahora sí te invito a que te suscribas a este canal, además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, hasta la próxima.